Hola, soy Juan de Hueleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia de ex nihilo y se llama The Edonist. Hola, bienvenidos a Hueleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y vamos a hablar de The Edonist, una fragancia cítrica muy, muy particular. Porque es una fragancia que tiene una salida muy especial en todos los niveles. Tiene la parte cítrica, que sale un cítrico muy intenso, pero en vez de centrarse en eso, lo que le ponen es un jengibre y una parte madera más oscura que lo hace más amargo, más seco, más atractivo. Entonces, tienes esa salida y luego le sale la parte cedro y le sale la parte vetiver. El vetiver aquí le da esa parte maderosa seca. El vetiver podría ser verdoso o podría ser vetiver seco, esto es más seco. Y está dentro de las fragancias que a mí me parecen las cítricas atractivas por definición, como tiga de Bulgari o como arrakis de Spirit of Kings. Así como Gumin de Tiziana Terensi. Entonces, esta es una fragancia que huele súper bien. Que es una fragancia más elegante. Es un cítrico elegante. Es un cítrico poco explotado. Y es un cítrico que te da ese punto de elegante, confianza, atractivo, memorable. Y ese punto sexy. Es que es brutal. O sea, no es de las fragancias especiadas que te dan energía y como ¡guau, qué energía! No. Esto es, soy súper importante. Y tú sabes que yo soy súper importante. Y por eso me haces caso. ¡Pum! Luego, una fragancia que te la echas y proyecta alrededor de dos metros la primera hora. Luego ya se queda como un metro, metro y medio. Pero dura bastante. Seis, ocho horas con toda la tranquilidad. Pero con alegría. Entonces, sorprendente la proyección y duración de esta fragancia. Sorprendente la primera vez que lo huele. Es decir, ¿cómo puedo ver esto tan bien? ¡Qué atractiva! ¡Qué gustosa! Y también sorprendente que yo no haya oído tanto hablar de esta fragancia. O sea, ¿qué os voy a decir? Me parece una pasada. Fragancia creo que es absolutamente unisex. Lo voy a decir otra vez. Absolutamente unisex. Las fragancias cítricas, maderosas, vetiver, con el jengibre, lo que sea. Solo hay esta. Pero, en general, este tipo de fragancias normalmente podrían tener la idea de que fueran más masculinas que femeninas. No. Unisex total. Para todo el año. Para todo el año. En verano puedes brillar, puede te dar un gusto brutal, pero es una fragancia para todo el año. Y es una fragancia que realmente es muy gustosa. O sea, yo personalmente creo que esta es uno de los cítricos que es... O eres el jefe de la empresa o lo quieres ser. Quieres ser la persona que la gente confíe. Quieres ser la persona en que la gente diga este. Esta es la fragancia que hay que ponerse. Esta es la fragancia que hay que ponerse. O sea, para mí, muy atractiva y desde luego muy memorable. Yo estoy encantado con la fragancia. Me gusta mucho y creo que hay que darle la oportunidad. En este caso, yo no estoy tan seguro de si le han echado oud o le han echado la combinación de jengibre con azafrán. Para dar esa apariencia como si le hubiera oud. Vamos a apostar por la segunda. Yo diría que jengibre a azafrán, que en esta combinación de verdad que huele muy, muy, muy rica. Personalmente, sorpresón. Queda muy bien, da mucho gusto y esta es una fragancia como de tener de fragancia firma para no tener que pensar nada en la vida. Me la pongo, me la he hecho y se me olvida todo. Adiós, 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 adiós. Dicho esto, pues eso. Adiós, adiós. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like. Suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Huéleme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.